Música 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 ¡Oh, no! ¡A ver más, ver más! ¡Oh! ¡A ver más, ver más! ¡A ver más, ver más! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡No, si yo soy el gordo del 60, pero no dice que soy con el piloto! ¡Salió el de ese! ¡Vamos! que robio que robio mi raza aquí andamos en pista del lodo del greco mi raza aquí andamos miren donde se va a presenciar el evento perrón este del día en niño cuéchense todos los carritos que hay bien pasados de lanza algo bien algo bien estos motorzones puro nitrito puro nitrito razonas que onda morros pues seguimos aquí en el ruedo andamos en pista del lodo del greco andamos aquí con el noisy boys, el pasadito de lanza vamos a ver que nos puede contar aquí mi compa que onda viejo como andamos? todo bien aquí gracias por venir aquí andamos en el chingazo del canal para que nos apoyen y se suscriban a toda mi gente y suscribanse al canal 633 racing y apoyen apoyen ahí vamos a ver echamos chingazo vamos a andar grabando estos mostrones que andan y pues desde donde nos acompaña usted? si de 2 horas el carro se hizo aquí en agua prieta hace 10 años el pavo gómez se lo aventó y pues tiene 10 años lo volvimos a reconstruir la máquina y todo eso se tardó ok que nos puede contar del motorcito este? el motor es un big block con un blower DM420 es el blower con nitro es una transmisión de 3 velocidades con trans brake usamos dientes portadas enfrentes unas aletas atrás o algo bien algo bien algo bien la carrocería viene siendo que es un suzuki samurai ok pero pues ya viene una formada viene con toda la farmacia entera no? no la neta se tiene que poner los huesones estos y tromaditos porque anda así eh? no la neta bien perro la neta se mueran un trito chilo gracias gracias y compa y vamos a andar echando chingazo vamos a andar grabando el contenido de sus carros y de todos los que andan aquí en el charco vienen de texas? si vienen de texas de nuevo mexico y los de agua prieta de ciudad juárez también nos están visitando ahora están por llegar porque esos carros también pero cada vez se va creciendo más aquí en greco son las mejores la verdad si 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 pues cada vez que más carros y más likes y ustedes ya aquí presenta haciendo videos pues se va a poner mejor y más grande cada vez así es hijo más gente de afuera y pues bueno mami no está todo dar el cotorreo y la neta que este evento pues promete ser uno de los mejores y empezando la temporada pues al fin si muy bien empezamos la neta que el chingazo iba a mandarle echando ganas y suscríbanse al canal mi raza ahí estamos no? estamos gracias vale oye chense racita lo que lo que trae el charco también de aquí a guapinta sonora el boss el boss el taller soto no? timón que le traemos aquí mi compa? 4.68 un bloque grande 4.4.3 sistema de alcohol este? simón hórale a toda madre eh cuantos caballitos si nos puedes decir? eh yo creo que alrededor de unos 450 450 y de nitrito? de nitro trae 200 200? un chatito de nitro bueno si todo madre no se va a venir bien el wey dale gracias pinta miren aquí me encontré otra vez aquí con payonatan aquí andamos en el ruedo y pues nos gusta el cotorreo, nos gusta el cotorreo este la velocidad todo lo que sea en carrera, carro, gasolina, lo que sea nos gusta este pinche cotorreo y aquí vamos a andar en el ruedo y vamos a andar compartiendo contenido mi raza y pues ahí va a andar saliendo también mi compa de repente de repente, de repente de repente opa, es que palo, neta que hay mucho nivel, hay una guaparita de la neta mira aquel monstruote que está allá no, no está cabrón, guachense esa raza, mira chequense nomás todo lo que hay por aquí mira el venom ese, hombre sale mi raza pues, aquí continuamos vamos a morrer, cierro guachense racita, este es el flash algo pasadito de lanza también que traen aquí estos pupitas mi raza pues, ya se la sabe, compartan los videos, suscríbanse sigan apoyando este contenido y voy a seguirle subiendo videos carrones que vale, que vale mi raza, aquí andamos en el ruedo, seguimos en pista de lodo del greco ahora andamos con mi compa Cristian es este, ahora le toca a ustedes explicarnos, que onda, que proyecto es lo que traen, pues es un 636 pulgas pulgas, bloque grande chevrolet tenemos minutos, tenemos tanto en testiste, aguanta hasta 500 caballos la placa es la primera vez que se va a subir mi gente vamos a tener un poquito del que hace de hecho es la primera vez que anda en el pista de lodo si, el motor este a un cuartito de gasolina con alcohol en el pavimento han tirado 5-0-0 5-0-0 en el pavimento es un montón de rueditas no no, pues algo chilo tres buen proyectitos ahorita lo vamos a estar viendo a ver como se comporta el cabrón ya sabemos que tu jefe la neta es una chingonería para pilotear igual que tu pero la neta es otro nivel mi respeto y eso de aquí vamos a andarle subiendo mantenido a los huracanes Raze y de toda la onda del charco la neta es otro nivel que hay para acá también mi raza hay para que para que guachen que onda que no hay para que lo sigan y sigan a la página ahí estamos sale seguimos, seguimos mi raza aquí caminando por los pits de la pista de lodo el greco y nos encontramos con este chevroletón es nuevo, un nuevo proyecto que traen aquí en la pista vamos a ver como se comporta ahora les voy a presentar a mi carnalito el carnal menor mi único hermano que tengo la neta pues lo que dice mi apano buenas tardes gente buenas tardes mi nombre es Martín siguen apoyando el canal ahí pues empezando uno de los primeros videos de muchos que queremos hacer y apoyando también en las cámaras seguimos en la pelea ahorita viene llegando la pasión este por aquí les acabo de presentar el carnalito y de repente van a andar ayudando el cabrón para que para que guachen que onda con los videitos que vamos a sacar ahora va llegando el coque este viene a pelear macizo con el Spiderman la neta que es un tiro cantado que está desde la temporada pasada Los Veeds de Veeds del Greco aquí andamos y por primera vez me encuentro con un dracon els de un plein ¿Y por qué pasó ahora el día del niño? ¿Puedes decirnos tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Isaac. ¿Isaac? ¿Tú eres el dueño de este carro? ¿Y tú no vas a correr? ¿Puedes desearle un feliz día a todos los niños? ¡Feliz día de los niños! Voy a correr este carro para que me miren. ¿No amigos? Ahí está, ¿no te? La banda de esta va agarrada con el coche, ¿no? Pero ya no se pone la banda hasta que esté listo el carro para correr. Lo prendemos, lo se ha mandado, el piloto ya está listo. Calibramos aquí lo que es el RPM para el aire del alcohol. Porque aparte es de alcohol. El piloto es electrónico, no me ha tocado verlo. Y por qué chingón que es de alcohol, en este se debe de anear macizo. Pero ahorita lo vamos a ver, ustedes son los de anear macizo. ¿También nos pueden conseguir algo? Adelante, vamos. Esta es la famosa Diabla. Esta es la famosísima Diabla. ¿En qué botietas? ¿En qué botietas? ¿En qué botietas? Una Blazer 85 viene siendo una Blazer esa. Muchos saben con la idea de que es un croquet, pero en realidad viene siendo una Blazer. Viene a traer un motor 496. Con sistema de power. Indicciones de dilución Enderly. Paletas. La transmisión a Power Glide. Para que haga su trabajo. Debe hacer buena chamba porque es muy buen proyecto. Es buen proyecto. Comienza de bueno de poquito y de repente se hace así el proyecto. Pero así es este show, la adrenalina de las carreras. Es de meterle y me suerte más. Y luego pues en realidad yo comenzó este hobby con mis hijos. Porque les gustó. Y les gustó de comenzar un carro. Normal todo. Y de repente un poquito a poquito le fuimos adaptando las cosas. Y hasta como está ahorita. Oh, qué chingón la neta. Qué bueno que le está enseñando a su hija. Es un deporte. Claro. Porque pues es un deporte caro. Pero la neta que es chingón. No, no. Y es para mí. Cada padre tiene sus diferencias y ideas. No, pero para mí. No, no, no. Es una enseñanza de chingón. Nos gusta la adrenalina. Y pues vamos a estarles compartiendo todo este material. Claro que sí. Oigo. Y justo por lo que le gustan las vuestras. Ahí les puedo dar la vuelta por la pista. Para que vean más. No, seguro que sí. Ahorita le vamos a hacer un deporte ahí. Seguro que sí. Seguro que sí. Seguro que sí. Dale viejo. Ahí le vamos a grabar el videíto. Muchísimas gracias. En la primera ronda. Uno de los de aquí contra los de afuera. Rosita, pues aquí andamos en el sorteo. En el sorteo. En el evento. A ver quién corre con quién. Ahorita les vamos a decir quién quedó contra quién en la primera ronda. Y ahí nos vamos sirviendo. Esta es la emoción de que se vive aquí en las carreras. Los que ha dejado en las carreras de los hombres, a los grupos al menor. Nos vamos al andar, But Spurs, Ciara, Morrow, Go Pro... ¿Alto Almination? ¿Se puede almination? ¿Se puede almination? ¿Pasa que la mía no? Hay una frase. 1,2,3 ¿Qué hago es? Por favor, idiota Meten el dedo de tu desayas Ya tenemos el dedo de su desayas Ya tenemos el dedo de su desayas Para correr Es el dedo Es el dedo Muchas gracias Aquí andamos con mi compa Raúl Loreto ¿Qué dices? Aquí grabando con los canales Ahí para que apoyen su canal Ahí está grabando A ver que Tomas toma Pues tenemos que ir aprendiendo Vamos empezando Para que nos apoye la raza Loreto Racing Channel y 633 Racing Hay un 선 Hay un buen... ...cambias Para Raúl... Páraúl, ¿Cómo acabas para Raúl? Oye, eh... Mira, valió ver... ¿Quién se lleva a la carrera? ¿Está bueno el Cotorreo o no? Está sacando el Cotorreo ¡Pues ahorita tuvimos un percance! Ya hemos controlado el racquetbol Esperemos, esperemos Cotorreo ¿Qué pasa con el químico? ¿No se puede hacer riesgo esto se ve? ¿No se puede hacer riesgo esto se ve? No, no suele suceder Esperemos que todo esté bien Esperemos que no haya faltado el resultado Tain de consag Geoff Se le quebró un eje a este trasea de atrás viste? Simón. ¿Fuera de torsión o no? Simón, por eso se torsió. Rasita nos bañaron de lodo a la verga. Todo bueno el baño del lodo. Tomparruli, ¿no le tocó baño ahora? Ahora no, porque me dice para allá. Ahora que chingame arriba. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Este es el 33 Racing. Aquí estábamos, llevamos a las carreras de lodo. Eso fue un poco bonito, gordo uno, gordo dos. Tamaño fuerte, gente. Ahorita vamos a andar ahí. Doble cero, doble cero ahorita. Es más, mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Duro que mi duele. Si, estaba grabando. ¿Qué tal? Este es el 33 Racing. Aquí estamos viendo un artístico. Todo el equipo del Coque. Listo para la que no te gustaba. Aquí está mi camarada Coque. Bien listo, bien puesto. Saludos con la cámara Coque. Uno de los carros más fuertes. Si te voy a aprieta, es la máxima categoría. Ahí está. Ahí está grabando ya, eh. ¡Morre la llave! ¡RChat recuperate! ¡Cantara, 19871! ¡Cantara, Jaime! ¡ iht erstmal-yช ray Washington! ¡A konnteита! wieder a О' Milesателя. ¡A' vida! ¡Nole itены! ¡No me aso. ¡ GREAT! ¡Ja, hermano! ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Estamos grabando, falta vida! ¡Qué asco! ¿De dónde te vas? ¡Esta es normal! ¡No te pases! Todo bien, todo bien mi raza Todo bien, gracias a Dios que todo está bien Bueno, se nos va a hacer el compa Jonathan Se anda alistando por la Olimpiada del viejo ¡No te pases! ¡Tú que no te pases! ¡Alecú! ¡No te pases! ¡No te pases! ¡Pues no te pases! ¡No te pases! ¡No te pases! este es el señor sedable, dame las indicaciones pertinentes esta vez que andamos, andamos en el red todavía, pues aquí con problemas, la diabla, que fue lo que paso mi compa? calibración, pura calibración nada más, esperemos que nada más sea la pura calibración ya son las fallas que tenía ahorita, es que hay más de calibrato y hay que dejarle mejor pero para la gente que piensa que nomas es lavar el carro, si ellos la traen, le traerselo, no ni pedo, ni pedo, son gasolina y sube, son gasolina y sube, son gasolina y sube y hay que dejarle fijar por aquí se van y se va lo bueno que los paramédicos andan al tiro aquí, mi raza pues son cosas que suceden en estos rancones, carros muy potentes no hombre estos motores están bien perros la neta, recuerde lo que pasa con tanto caballaje en los motores ¡no, noй! ¡no, no! ¡noization! ¡Vamos, vamos! ¡Ey, niños, niños, niños! Soy el gordo del 633 Racing, aquí estoy con el piloto, salió leso, asustado, pero viste lo bueno que nomás es el susto, ¿no? Pero aquí andamos, aquí andamos. Es lo bueno. ¿De dónde nos acompañas? Del Paso, Texas. De Paso, Texas. La neta es que bien chingón el Jeep corrió bien bonito, pero es una lástima que se dañada, ¿no? Pero son cosas que pasan en estos eventos, ¿no? Así es. No hay otra cosa más que hacer, nada más que aguantar y echarle más ganas a los aparatos. Sí. ¿Eso se va a arrepentir? No, no, la vamos a arreglar, y otra vez. Es material, es material toda la verga. Lo bueno es que es puro material, viejo. Sí, sí. Gracias a Dios salió el ESO y vendió un rasguño, ¿no? ¿Todo bien? Todo bien. Ahí estamos, viejo. Bueno, pues, gracias. Dale. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¡Vamos! Ahí debemos parar para esos funcionarios. ¡Vamos! ¡No, van. ¡Vamos! есcara. Ya, ahí cobramos la moto. Aguí le pongo el auto. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Esta es la diversión que se vive en Agua Prieta, Sonora ¡Dale a la resi, amigas! ¡Dale a la resi, amigas! ¡Qué rollo, qué rollo, compañero! ¿Qué dices? Están queriendo mandar un saludito aquí, a ver, por aquí Todo bien para todas las clicas del taller lucero Esto, para el patrona ¡Ey, chacha! ¿Por qué dijiste que iba a bañar? Te vi con tu papá La cita, aquí andamos, aquí andamos grabando Todavía en la pista del O, del Greco Aquí andamos para hacer todas las clicas que andan por acá Ahí si miran Agua, etiquétenlo ¿Por qué? ¿Un oso reconoar aquí! ¡pasad la est nórale en Hammuette ¡El oro biológico con valor! ¡Vamos! Nóha... ¡No es ya! ¡Vamos! ¡Nos ya hagas si estábaba! ¡assoy successes!! A la verga mi raza está buena la lluvia Lo que hacemos por ustedes raza Mi gente al parecer tuvo fallas mecánicas Ahí el Spiderman Pues la verdad no va a poder correr Automáticamente gana el morro en esta carrera Música 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 ¡Suscríbete! Esta buena puga le compra más. Aquí estamos, estamos en la final. Ahí viene el Bosco a Tresciras. El Bosco a Tresciras le vas a... ¿A quién le van? ¿A quién le van? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo mi gente? Yo soy el Gordo del 6 de Indestino Racing. Aquí ando con mi compa Rai, Raimundo Arenas. Buenas noches viejos. Aquí andamos, mire. Con el tremendo Cowboy. Este es el piloto, el famosísimo Cowboy. ¿Puedes decir algo de lo que trae en el club hoy? ¿Qué onda? Aparte de años, ya trae muchas cosas. Ya como... Ya está modificado. Ya no es el tipo 454. Ya traes un Stoker. Ya trae su Stoker. Ya trae su nitrito. 50, dijo el otro. Un chatito de 50 nomás, ¿no? Y pues... Ahí andamos. Y lo emocionado que ando. Pues que salimos ileso. Salimos bien. Hicimos buen papel. Todo el chingazo, la neta. Se portó muy bien. Listo para la otra. Un gran evento que fue ahora. Sea lo que sea, buen evento. Y la neta que se portó bien así. Esa toda la raza. Y ahí van a salir los tres en el video. Y próximamente viene ya el Cowboy remodelado. Pero ya. Ahí si me fue a la primicia. Le vamos a hacer ahí. Ya está bien. Ahí vamos. Muchas gracias. Eğer esto te lochlusses lleg祝os lejos allí... ¿Carlo? ¿Quién lo blowtcéis? Mi raza al parecer tuvo fallas ahí el Batman y pues se fue se fue liso el huracán bueno mi raza pues fue todo por hoy fue todo por hoy la neta un gran evento que se levantaron aquí en pista del lodo el greco así es como quedamos todos llenos de lodo y después la chica llovía el lodo por aquí bueno mi raza ahí nos vemos feliz día del niño y que se suscriban al canal de 763 Racing